Por fin, me ponen atención, que yo mando aquí, esta casa es de mí, abuelita, abre el cuadro pa' mí, o desapago el equipo yo, yo mando aquí, esta casa es de mí, abuelita, abre el cuadro pa' mí. Ya se formó aquí la calentura, que traigan más cuadro y pezuña, póngate a mí pa' comprar una, que en la esquina ya no me fían ninguna. Dejen de ser tan codos, casi pongo todo, solo diez mil pesos recogí entre todos, se está corriendo todo el zancocho, ustedes lo que son es una mano y pegajoso. Me ponen atención, que yo mando aquí, esta casa es de mí, abuelita, abre el cuadro pa' mí, o desapago el equipo yo, yo mando aquí, esta casa es de mí, abuelita, abre el cuadro pa' mí.